En principio nosotros no estábamos interesados en vender, pero la participación de ustedes y su experiencia nos interesan. Bien. El consorcio de Aragón está dispuesto a vender el 30% de las acciones, es cierto, pero no a 160. ¿Y cuánto quieren? 240. Eso es el triple de lo que pedían inicialmente. Como les dije, nosotros no tenemos necesidad de vender, pero por 240. Realmente me sorprende la informalidad en la que negocian, Andrés. Hace unas horas estaban dispuestos a cerrar el trato por 160. Yo les comuniqué que estaban dispuestos a vender, es cierto, pero nunca dije la cien. 160 es una cifra más que generosa. Ustedes mismos expresaron que este era el momento ideal para invertir en el Perú. Este negocio podría multiplicar sus ganancias. Su proyecto es un riesgo. Sí, sí, es un riesgo. Un riesgo en el que estamos dispuestos a invertir. 160 millones. Ni un dólar más. Lo que ustedes piden es una locura, nadie les va a dar el triple. Bueno, como les repito, nosotros no tenemos necesidad de vender. Pero si decidan reconsiderarlo, ya saben mi número. Señora Eva, un placer. Señor Gramendi. Señor Camión. Gracias. Le repetí cada paso que me dijiste. Perfecto, amor. Bueno, al menos ya le sembraste la duda a tu padre. Solo espero que reaccione y haga entrar en razón a Gonzalo. Lo hará, corazón. Lo hará. Tu padre ha entregado su vida a esos hoteles y no va a dejar que una muchachita mugrienta venga a destruirle todo lo que dio en su vida. Mira, las fracciones propias son las que el numerador es menor que el denominador. Y por lo tanto de la unidad. Por ejemplo, 2 sobre 6, que es menor que 1. Ya. Las fracciones impropias son las que el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo. 7 sobre 6. Muy bien. Y las fracciones decimales. No, 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 ya las decimales. Hay que descansar un ratito, es que ya me maríe con tanta fracción. Por favor. ¿Te mariaste? Sí. Te sale humo de la nariz, mira. ¿Sí? Sí. Y en la boca. No puedo seguir estudiando así. Tendrías que verlo como una motivación. ¿O no? Bueno, las fracciones decimales, a ver. Ese Anselmo es un cobarde. Manda a su títere a renegociar. No da la cara. Si sabes que siempre fue un cobarde, ¿por qué te sorprende ahora? No, yo no puedo creer que tú puedas comer tan tranquilo. Acabamos de perder la compra de las acciones. Tú debiste negociar. No era el momento. Ah, ¿no? ¿Y cuándo es el momento? Cuando ellos pidan 300 millones. Nos estaban panteando, Soledad. Por favor, ellos saben muy bien que sus acciones no valen 240. Ni siquiera valen los 160 que les ofrecimos. Tengo que comprar. Van a vender. Has perdido tu buen juicio, Soledad. Tenemos que esperar. Págales lo que piden. No. Nunca debimos renegociar a España de Anselmo. Vamos a perder el negocio del siglo. Muy pronto para saberlo. Te estoy diciendo que el tipo estaba decidido a cerrar el negocio, David. Eso me va a costar la cabeza en el consorcio. Bueno, siempre existe la posibilidad de ofrecerles una cifra menor. No sé. Tú sabes cómo son estas cosas. Él se pone nervioso o pierde. Eres muy joven todavía. Son ellos. Espera, deja que suene un poco y luego contesta. ¿Aló? Necesito que hablemos. ¿Quiere que hablemos? Mariana. Lo siento, Eva, pero estoy en camino a una reunión familiar. ¿Tú crees que nos podamos encontrar mañana? Bueno, está bien. A las nueve estaré allí en ese restaurante. Perfecto, Eva. Ahí estaré. Gracias. Con ir a Anselmo vas a necesitar algo de dinero. Y la verdad, Soledad, esta vez controlada. Si me lo permites, iré solo a negociar mañana. Haz lo que te parezca, pero consígueme esas acciones, Claudia. Café bien cargadito para dos horas más de estudio. No sé por qué me encuentro en tu mirada. Ay, ya terminé mis espacios. Creo que va a ser mejor que nos damos a descansar, ¿no? Sí, vamos a descansar. Ven. Ven, depacito. No me quedo. Ven. Uy, hasta que se cae. No puedo abrir la santa. Ven, no puedo abrir la santa. Ven, no puedo abrir la santa. No sé por qué me pierdo si me tocas. Me congelo este veneno por mis venas. Que me derata, que me quema. Y no me atrevo a decir Que por un beso nos vería el cielo Desnudaría todos mis sentidos Que por amarte cambiaría el aire Que respiro Inventaría por ti mil maderas Para que seas mi paz, mi primavera Gracias por escribirme las fracciones ¿Qué te amo? Sabes como quieras No sé Tú no sabes lo que hice Por vivir este momento Y las cosas que pasé por ti Di espalda a todo el mundo Y ya ves valió la pena Si al final tu amor fue para mí Mírame, de nada me arrepiento Escúchame por última vez Nadie te ha querido como yo Digan lo que diga Nadie te ha entregado tanto amor ¿Qué hace despierto a esta hora? Vamos a la cama No puedo dormir si no sé dónde está mi hija Es el colmo ¿Sabes qué? Es demasiado Nadie te ha querido como yo Piensen lo que piensen Sin poner alguna condición Ven aquí a mi lado Tienes que saberlo Nadie te ha querido como yo Buenos días Buenos días Me quedé dormida Solo dormimos, ¿no? Sí, solo dormimos el día Que pase algo más Espero que te acuerdes Vámonos Porque si el señor Anselmo Me descubre me va a matar Vamos Vamos Son las 6 horas 30 minutos 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 Son las seis horas treinta 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 minutos ¡Voy a matarte! ¡Voy a matarte! ¡Es dormir! Oye, oye, ¿qué te... Oye, ¿qué tienes? ¡No se calla! Es hora de levantarse ¿Por qué? Porque Bodegas Dautito jamás descansa ¡Qué mal por ustedes! ¡Nunca descansa! ¡Menos que te quiten! ¿Sabes por qué? Te voy a hacer ya porque Escúchame Oye Eso, hombre ¡Hadra de atrás! ¡Hadra de atrás! Hoy te pido Me des la razón Dale paso a mi corazón ¡Tepita! ¿Se puede saber dónde durmió Zé toda la noche? Bueno, estuve con un hombre bien guapo ¿Por qué estoy con Gonzalo? Ya cuéntame todo exagera Vamos ¿Tú quieres que te cuente así todos los detalles de una noche pasión llena de romance? Sí Te pelaste, pues Porque no hubo nada de eso Solo dormimos Me estás diciendo Que pasaste Toda la noche Con Gonzalo Ajá ¿Y solo has dormido? Sí Ah, ya pues, Ana Yo quiero que me cuentes de la noche pasión Te amo Yo te amo No, no hubo nada de eso Ay, amiga Pero hubieras visto cómo me miraba Y cómo me besaba Y cómo vivía Ya, basta Tampoco estés comiendo pan frente a los pobres, ¿no? No te preocupes Ya vas a encontrar a alguien que te quiera Ojalá Vas a ver No creo que tenga la cama tan grande como la de mi novio, pero ¿Conociste su cama? Sí ¿Conociste su cama ya? Sí, sí Cuéntame, cuéntame Cuéntame, cuéntame No creo que tenga la cama tan grande como la de mi novio, pero